Música Los stands de la Sociedad Rural de Río Cuarto contribuyeron a divulgar por muchos años la creación y el posterior desarrollo de nuestra universidad. El rector Rife, junto a autoridades de la Rural, acordaron un fuerte vínculo institucional, tal es así que una de las primeras muestras del croquis del campus, allá por el año 1972, se dio en sus propias instalaciones. Delegaciones escolares, el sector agropecuario, el comercial y el industrial pudieron avizorar en su recorrido cómo iba tomando forma el proyecto universitario de toda una ciudad y región. Como rezaban los carteles publicitarios de la época, la Universidad Nacional de Río Cuarto estaba en marcha. Música